El robo de su celular le costó la vida a la joven Jocelyn Romero, originaria de Chichigalpa, según las investigaciones de la Policía Nacional. El peritaje policial además revela que el agresor golpeó con herramientas mecánicas a la joven, lo que le provocó la muerte. La víctima de iniciales JCPR solicitó servicio de transporte al delincuente preso José Martín Ocampo Aburto para trasladarse del reparto Marvin Salazar a la terminal de buses del municipio de Chichigalpa. En el trayecto, el delincuente atacó a la víctima propinándole un golpe en la cabeza con objeto contuso correspondiente a una gata y maneral del vehículo, y le sustrajo un teléfono celular marca Samsung y un bolso con pertenencias personales. Posteriormente, el sujeto José Martín Ocampo huyó del lugar. Dentro de las evidencias ocupadas por la Policía Nacional en la escena, tenemos la ocupación de la piedra, del objeto contuso y mancha gemática. Tenemos la ocupación de un vehículo taxi marca Kia, placa CH1184, donde se recolectaron evidencias, la gata hidráulica y una llave para desmontar llantas de automóvil, conocido como maneral, con manchas hemáticas correspondientes a sangre. El victimario se encuentra detenido junto al taxi en el que se habría cometido el crimen. Coincidencia de muestras de sangre y cabellos extraídos a la víctima de iniciales JCPR con la sangre recolectada en la piedra ocupada en el lugar del hecho, sangre revelada en gata hidráulica, llaves para desmontar llantas del taxi y cabellos y trazos de sangre encontradas y recolectadas en el interior del taxi, ocupado del delincuente José Martín Ocampo Aburto. Coincidencia de huellas digitales y palmares de la víctima con fragmentos de huellas extraídas en el interior del taxi, placa CH1184 y ocupado al delincuente José Martín Ocampo Aburto. Marcos Medina, Noticias 12.